Aplausos 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 Hay una mano blanca que viola y arregla tu rosa y semá. Fue tan fácil robarte su flor, que ni la mira, la buena y la tira, sus ansias, sus pies, por otra mejor. Muñequita de arregla, tu emoción de la canción, no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Muñequita de arregla, tu emoción de la canción, no es más que una ilusión, sangre sin hambre. Tú sos canto de nadie y en el mismo aire que crecen tus sueños de concilación. Muñequita de arregla, tu emoción de la canción, no es más que una ilusión, sangre sin hambre. Con cada relación